¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerta! ¡Hostia! Los dos nos hemos matado, eh. Los dos nos hemos matado, te estaba viendo por las rendijas. Mil uno, mil dos, mil tres, mil cuatro, mil quinto, mil seis, mil siete, mil ocho, mil nueve, mil diez. A la izquierda todo. Sí, sí, al fondo, ¿no? Vale, vale, vale. Cuidado, tú, ahí está muy jodido. Mételo hacia aquí, ¿vale? Espera, que te cubro, eh. Espera, eh. Uno, dos, tres. ¡Ah! ¡Muerto! ¡Qué joder! ¡Muerto! 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 Vale, fuera. Vale, va un rojo, eh. Fuera. 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 Vale, dame un segundo, ¿vale? Espera Aguanta, ¿eh? Ya está Va, 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 nos dispara Creo que sí, pero hay otro, eh, dentro Joder, pues a ver si que no te he dado, eh Bueno, ya está Y ya está Claro, bueno, ya está Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Suscríbete! 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 El mortero dice ¿Quién coño ha llevado la bomba?